Entonces, ya está. Muy bien. Y voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo que tiene que ver con el tema de herencia. Bien. Nosotros en la última clase empezamos a ver lo que son los principios de la programación orientada a objetos. Comenzamos a repasar lo que fue la abstracción. Vimos el encapsulamiento que nuevamente lo vamos a retomar un poco. Y vamos a comenzar a hacer ejercicios con herencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poco a poco integrando los conceptos que estamos viendo. Bueno, primero que nada, vamos a recordar en la herencia, nosotros estamos trabajando herencia en Java. Vamos a ver que se utiliza una palabra reservada que es el extends, ¿sí? Para poder indicar que una clase hereda de otra. Aquí tenemos esto definido como la clase hija que hereda de una clase padre. Para referencia, nosotros vamos a manejar como la clase padre, vamos a llamarla la clase base, que es de donde van a derivarse nuevas clases. Y las que heredan de la clase base, le vamos a decir la clase derivada. ¿Ok? Bien. Aquí hay un tema muy importante en la herencia, que este es el punto con el que vamos a estar trabajando hoy bastante, que es precisamente el constructor. Recordando que el método constructor de una clase es a través del cual yo creo instancias de objetos de esa clase. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo herencia, lo vamos a ver hoy, sí hay una cuestión del método constructor. La palabra reservada súper, solita, súper, solita, siempre hace referencia a una clase padre o a la clase de la que viene, ¿sí? Súper es hacia la clase padre inmediata. Si nosotros tenemos herencia multinivel, con súper solamente estamos haciendo referencia a la clase inmediata superior, ¿sí? No a la clase raíz. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos una jerarquía de clases como de 3 o 4 niveles. Cuando usamos el súper, vamos a suponer en la clase que está hasta abajo, solo se refiere a la anterior. ¿Ok? Por ahí en alguna parte nosotros vamos a ver un tema interesante acerca del súper. ¿Cómo le hago? Pues si yo quiero acceder al método constructor de una clase que está muchísimo más arriba, ¿no? O que está a 2 o 3 niveles arriba. Pero por ahora, súper, sin el punto, sin nada, básicamente se refiere al método constructor de la clase base, de la clase de la que viene. ¿Ok? También, como el método constructor, este es este método muy especial que nosotros tenemos, ese se puede sobreescribir, ¿sí? Y no solamente el método constructor se puede sobreescribir. Ustedes recuerdan que en la clase pasada nosotros vimos este método toString que viene desde la clase obje. Y el método toString también lo podemos sobreescribir. Entonces, aquí hay unos puntos muy importantes. Una clase derivada siempre va a heredar los métodos de la clase base que sean protegidos o públicos. Si algún método se declara privado, no se hereda. ¿Ok? Lo que ustedes pongan como privado en la clase padre no lo va a heredar ninguna clase. Entonces, si lo ponen protegido o público, sí lo pueden heredar. O sea, se puede reutilizar en las clases derivadas. Ahora, vamos a ver cómo de una clase derivada se puede sobreescribir un método. Sobreescribir es esta parte en la que nosotros le vamos a nombrar igual. Vamos a tener el mismo nombre del método de la clase base, pero puede que le hayamos cambiado, por ejemplo, el número o el tipo de argumentos o de parámetros. Eso de sobreescribir es como para especializarlo o para hacer que realice una actividad distinta o que realice una funcionalidad distinta. ¿Ok? Y también en las clases derivadas se va a ver que nosotros vamos a poder sobreescribir principalmente, el primero con el que vamos a trabajar hoy es el método constructor. El método constructor, como vamos a definir uno en la clase base, entonces en las clases derivadas pues tenemos que agregarlo y podemos hacer lo que generalmente se hace, que es agregar o modificarle la funcionalidad. ¿Ok? También está no solo el método constructor, está el método toString. Y recuerden, este ni siquiera viene de la clase base. Este viene desde la clase object, que es la principal. ¿Ok? Entonces, el método toString también nos va a facilitar muchísimo la impresión de datos, la impresión de lo que los objetos tengan como valores en ese momento. ¿Sí? Bien, vamos a retomar para el día de hoy el ejemplo que habíamos comenzado a ver cuando hicimos este concepto de identificar los objetos del mundo real. O sea, cuando estamos observando un escenario, aquí en el primer planteamiento que nosotros tuvimos, vimos, pues, qué cosas son las que observamos, ¿no? Pues aquí hay personas, hay objetos que son, pues, como cuadernos, libros, mesas, silla, etcétera. ¿Sí? Bien, con este ejemplo nosotros vamos a comenzar a construir una clase persona. Por cierto, esta clase persona, le vamos a quitar aquí la ocupación. Ya verán por qué. Esta no va. En este proceso de encapsulamiento nosotros vamos a definir una clase, primero que nada, con las características generales. ¿Sí? Aquí ya estamos diciendo que toda persona va a tener nombre, edad y género. ¿Ok? Eso es lo que estamos definiendo como que una persona siempre va a tener un nombre, una edad y un género. Pero, como vamos a encapsular, porque nosotros debemos de cumplir con este principio, entonces debemos modificar la visibilidad de los atributos, haciéndolos a todos privados. ¿Ok? Recuerden, este ahorita lo vamos a quitar. Bueno, este ahorita lo vamos a quitar es porque vamos a hacer una herencia. ¿Ok? Entonces, vamos a definir nuestra clase principal, de donde vamos a heredar otras, y esta va a tener solamente el nombre, edad y género, con los atributos privados. ¿Sí? Bien. También es necesario otros elementos. Nosotros siempre vamos a partir de la definición de los atributos, siempre que tenemos ya un concepto, como es aquí que vamos a comenzar con la clase persona, este es con lo que vamos a comenzar a hacer nuestro modelado. Entonces, vamos a crear primero las clases, identificar los atributos, y luego vamos a hacer que necesitamos formas para asignar valores a los atributos. También cómo los vamos a cambiar y cómo los vamos a leer. A ver, permítanme, que no sé si, no sé si alguien está pidiendo acceso, no, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí en esta parte es cuando vamos a pedir que se incluya primero un método constructor. Con el método constructor de la clase persona se debe de llamar exactamente igual, ¿sí? Para esta clase persona, recuerden, tenemos tres atributos privados. Entonces, a la hora de que hacemos nuestro método constructor, vean, se llama idéntico, que como se llama la clase, este método constructor podemos ponerle o no el modificador public, es el mismo efecto. O sea, el constructor no es privado de ninguna forma. Este es un método que debe de estar accesible porque, pues, va a ser usado desde fuera para construir objetos. Y le pasamos los parámetros y estos parámetros se asignan a los atributos que nosotros tenemos. Entonces, definimos la clase, los atributos, el método constructor, ¿y luego qué? Pues, luego necesitamos los getters y los setters. Estos son los métodos a través de los cuales voy a leer datos de los atributos. Con el getNombre se obtiene lo que tenga el atributo nombre, getEdad, getGénero, ¿ok? Por su parte, y si fuera necesario, usamos el set, setNombre, setEdad y setGénero. Estos son métodos que me permiten asignarle o cambiarle un valor a los atributos. Si alguno de estos atributos yo no quisiera que fueran tocados, entonces no pongo el setter, ¿ok? En este ejemplo vamos a dejar de todo, pero puede ser que ustedes eventualmente decidan que no todos los atributos deberían de ser modificables desde fuera, entonces lo prohíben, ¿ok? Bien, esto es la parte de la clase persona, pero específicamente nosotros vamos a empezar a hacer una especialización porque nos interesa crear subclases de la clase persona para crear objetos que representen a profesor, objetos que representen a alumno y objetos que representen a un visitante, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a ir al entorno, aquí voy a crear un nuevo proyecto para todo este ejercicio que vamos a hacer. Es un proyecto de Java, le voy a poner proyecto 6, nada más, y finish. En este proyecto, vean, en el source, lo primero que voy a hacer aquí es crear una clase. Aquí voy a crear primero la clase que nosotros necesitamos, la que estamos trabajando. Voy a hacer la clase persona, ¿sí? No voy a poner un método main, esta es una clase de definición, esta es una clase para el manejo de características y a través de esta clase voy a crear objetos. Además voy a hacer una jerarquía de clases, ¿ok? Entonces lo primero que hago es crear mi clase persona. Y recordando que queremos, tenemos que definir los atributos, son solo 3 atributos, comenzando por el nombre, voy a poner que sea privado, de tipo string, nombre, ¿ok? Luego voy a poner la edad, que este va a ser un entero normal. Y voy a poner el género, ¿ok? Listo. Con esto yo ya tengo los atributos. Una vez que tengo los atributos, pues lo demás es bastante sencillo, porque aquí lo que vamos a hacer con el source, recuerden, pongo botón derecho del mouse, me voy a source, generar el método constructor, aquí dice usando campos. Ya vienen preseleccionados, decimos generar, ¿ok? Y en automático me está creando este método, que es un método constructor de la clase persona, y se utiliza, recuerden, aquí se utiliza super. Super se refiere al constructor de la clase base. Persona, ¿de qué clase proviene? Fue una pregunta. ¿Sí recuerdan? ¿Hola? ¿De object? De object, exactamente. Ahora, podemos quitarlo, si ustedes quieren. Siempre en la clase base no hay ningún problema que quitemos object, porque en realidad no estamos usando nada aquí dentro del constructor de persona que venga de object. O dejarlo, tampoco pasa nada. También estamos usando el dis. Recuerden que el dis es exactamente eso, esta clase. Dis, esta clase. ¿Cuál clase? Pues la clase persona. Y este dis.nombre se refiere al atributo de esta clase. ¿Sí? Dis.edad, al atributo edad de esta clase. Y las asignaciones que tiene son los parámetros, ¿ok? Es lo que viene como parámetros. Esto ustedes lo pueden ver hasta por el color. El que está en azul, que viene de esta clase, es el atributo. Y el que está en gris, es el parámetro, ¿ok? Bien, ya tengo entonces el constructor de la clase persona. Y ahora voy a agregar los setters y getters. Me voy aquí a mi forma de generar estos métodos. Selecciono todo y genero. Y, como ven, ya están todos mis elementos que yo necesito. Los atributos privados para manejar la encapsulación, un método constructor y todos los getters y setters. Y de una vez, aprovechando el viaje, porque nosotros queremos imprimir datos, pues vamos a sobreescribir un método que sí viene de la clase object. Me voy con el source. Me voy aquí donde dice override. Y en el override, si se fijan, lo único de donde yo puedo tomar para sobreescribir es de la clase object. ¿Ven? Y básicamente no vamos a usar ningún otro más que el toString. Y toString lo modificamos. Aquí lo que queremos es que este toString, como ustedes ven, devuelve una cadena. ¿Sí? El toString devuelve una cadena y esta cadena la quiero modificar. Yo no quiero que me imprima como que la referencia, ¿no? Del objeto. Yo quiero que me devuelva el nombre de la persona, ¿sí? Concatenado, pues, con el valor que tiene. Este es un letrerito y entonces también yo quiero que me aparezca el valor. Como nombre es el atributo y yo estoy en esta clase, pues yo puedo usarlo directamente. ¿OK? También quiero que me dé la edad, concateno el atributo, el valor que tiene la edad y también quiero que me devuelva el género. Y concateno el atributo género. Nada más. Todo lo que me va a armar aquí es un letrero. Este es un texto, este es el valor del atributo, otro texto, el valor del atributo edad, otro texto y el valor del atributo género. Esto para que cuando hagamos nuestras pruebas sea más fácil poder imprimir los datos que hemos asignado. ¿OK? Bien. Entonces, ya tenemos una clase persona. ¿OK? De acuerdo con el ejercicio, nosotros debemos de especializar en profesor, alumno y visitante. ¿OK? Para eso, entonces, vamos a crear otra clase. Aquí mismo hacemos otra clase nueva. Recuerden que la primera letra es mayúscula y va en singular. Les voy a poner profesor. Profesor. No lleva método main ni nada. ¿Sí? Vean, aquí es muy importante esta parte. Por ahora, esta clase profesor, pues, no tiene nada. Pero vamos a hacer que profesor herede de la clase persona. Desde que yo digo que este profesor va a heredar de la clase persona, va a obligarme a que yo use el constructor que ya tiene persona, porque al heredar de esa clase existiendo aquí un método constructor, estoy obligado a definir uno para esta clase profesor. Entonces, vean, voy a poner aquí que la clase profesor hereda, recuerden, es con el extends, persona. Esto básicamente significa que el profesor es una persona. Cuando decimos extends, es una persona. El profesor es una, es un tipo persona. Y vean, yo tengo que poner un método constructor aquí a la hora de que le doy el fix. Si se fijan ustedes, cuando yo agrego las cosas es porque vienen sugeridas, ¿sí? Se los pongo otra vez. Entonces, pueden escribirlo si ustedes quieren, pero hay que aprovechar lo que ya tiene el entorno que nos facilita estar resolviendo la inserción de código, ¿sí? O corregirlo. Entonces, aquí, vean, cuando les pone un letrerito donde tienen un error, recuerden que lo subrayado en rojo es un error. Pueden verlo aquí en esta X, el error. Vean, este es el error. O en debajo de donde está subrayado viene el error, pero además viene la forma de corregirlo. Y ustedes pueden escoger, a veces hay varias opciones. Aquí vamos a escoger agregar constructor, ¿sí? Entonces, esto, pues, para que no lo tengan que estar escribiendo, ¿ok? Bien, aquí hay una cosa muy importante. El método constructor de la clase profesor se llama como la clase, ¿ok? Aquí no puede llamarse persona porque el método constructor se debe de llamar igualito que la clase. Pero los atributos que nos están mandando, estos atributos, si se fijan, son los de el constructor de la clase personas, son los mismos, ¿ven? Estos son los mismos. Entonces, yo desde acá lo que hago es recibir los parámetros desde la clase profesor. Y vean, yo mando a llamar a super. ¿Quién era super? Si recuerdan, es el método constructor de la clase que viene. Este método constructor nuevamente es el de la clase persona y le paso los parámetros que estoy recibiendo en esta clase, ¿ok? Ahora, voy a especializar porque, pues, la idea de la herencia no solamente es reutilizar lo que ya existe, sino también especializar. En la herencia hacia las clases derivadas, nosotros vamos a agregar más detalles. Eso se llama especializar. Es decir, un profesor, además de ser una persona, pues, ha de tener otros atributos especiales, ¿no? O atributos diferentes. Como, por ejemplo, vean, voy a agregar un atributo en donde, ¿eh? Ojo, en donde lo pongo. No lo estoy poniendo adentro del constructor ni por acá. Lo voy a poner aquí arribita dentro de la misma clase, ¿ok? Voy a poner un atributo privado de tipo string que sea el número económico. Bueno, al menos en la UAM hay un número económico, ¿no? Entonces, aquí ya estoy especializando porque estoy diciendo que el profesor, además de tener nombre, edad y género, debe de tener un número económico. Por lo tanto, yo voy a modificar el constructor de profesor. Le voy a agregar un parámetro que le voy a llamar igualito, número económico. Este parámetro del mismo tipo. ¿Y qué voy a hacer? Vean, en esta parte ya estoy mandando llamar a super. Desde el método constructor de profesor, yo estoy ejecutando el constructor de persona. Pero, además, yo voy a hacer la asignación con el DIS. ¿Quién es DIS? DIS es esta clase. En la que estamos parados ahorita es profesor. Punto. Vean, cuando yo digo DIS, ¿a qué puedo acceder? A lo que tiene esta clase. Y, por supuesto, que también puedo acceder a los atributos, a los métodos heredados. Como este de edad, género, nombres son heredados, vienen de personas. Por aquí yo voy a usar número económico, este atributo. Y le voy a asignar el que viene como parámetro. ¿OK? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo quiero que un profesor, además de que se cree con los datos de una persona, también se proporcione su número económico. ¿OK? ¿Qué otra cosa necesito? Como yo ya le puse un atributo más, necesito, pues, los getters y setters para este atributo especial. Entonces, aquí con botón derecho en el source, lo podrían ustedes escribir o simplemente seleccionar y que se genere. Vean, aquí ya me genera solamente cuáles, pues, los atributos especiales de esta clase. ¿Sí? ¿Sí les está quedando claro? Sí. OK. Bueno, vamos a hacerlo muchas veces, ¿eh? Para que se les vaya quedando mejor. Bueno, ahorita no me voy a meter con el método ToString, lo vamos a hacer posterior, más adelante en el ejercicio, para que vean qué sucede si yo quiero también especializar los letreritos, ¿sí? Bueno, este es el del profesor. Ahora, guardamos todo y ahora voy a crear, recordando que tenemos profesor, alumno y visitante. Voy a crear una clase, clase solita para alumno. Y para esta clase solita de alumno, pues, también voy a decir que va a heredar de persona el alumno, también vamos a decir, alumno es persona. Entonces, ponemos el extends persona, ¿sí? Desde ese momento me pide que yo agregue el método constructor. Ahí está. Este método constructor viene la estructura desde la clase persona, ¿OK? Vean. Se manda a llamar a super, que es el constructor de persona, con los parámetros que ya se están pidiendo. Bien. Aquí también voy a agregar un atributo especial, que es, pues, claro, la matrícula. ¿Qué distingue a los alumnos de todos los demás, pues, que tienen matrícula, ¿no? A los profesores, pues, tienen número económico. Y, bueno, y así vamos a estar tomando decisiones acerca de las características especiales que tiene cada clase, ¿OK? Como yo ya agregué un atributo adicional para la clase alumno, entonces, también lo voy a pasar en el constructor, agregando un argumento más de tipo string, que le voy a llamar idéntico, matrícula, para no quebrarme la cabeza. Y luego aquí, utilizando dis, que se refiere a esta clase, la clase alumno, dis, matrícula, va a ser igual a qué al parámetro, matrícula, ¿OK? Esta matrícula es el atributo que está acá y esta otra matrícula es el parámetro, ¿OK? Con eso, yo ya estoy agregando un atributo más y ahora nada más pongo los getters y setters que me faltan porque agregue un atributo, ¿OK? Ya tengo la clase alumno, la clase profesor y me falta una que va a ser la clase visitante, ¿OK? Aquí hago una clase visitante, tampoco lleva método main, el método main lo vamos a usar hasta el final para hacer pruebas. Y la clase visitante también vamos a decir que hereda de quién, de persona, extens, persona, ¿OK? Y agregamos el constructor, ya saben que siempre que nuestra clase base tiene un constructor definido, yo tengo que implementarlo en las que heredan. En el visitante, yo no le voy a poner si tiene ID o si tiene alguna característica especial, vamos a dejarla así como una persona, nada más. Y lo que sí, pues, es que vamos a usar la clase visitante para crear objetos de esta clase. Bien, antes de, bueno, vamos a hacer aquí, este, antes de hacer el tester, me voy aquí a la cabecera del proyecto y voy a crear mi diagrama. ¿Sí se acuerdan que nosotros tenemos por ahí una herramientita que instalamos que es para crear diagramas, ¿OK? Este le voy a poner aquí, diagrama 1, diagramas de clases. Le pongo todas las palomitas porque quiero que todo me aparezca, todo, 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 y le digo finish, ¿OK? Entonces, aquí en el diagrama, pues, yo ya sé, voy a empezar por persona, porque esta es mi clase base. Ahí está la definición de la clase persona. Tenemos alumno, vean, sale la flechita que significa que alumno hereda de persona. Profesor, que también hereda de persona. Y visitante, que fue una clase más sencilla, pero también hereda de persona. Esta ya es una jerarquía de clases. Ahora, aquí podríamos nosotros hacer más derivaciones, pero por ahora así lo vamos a trabajar. Bien, voy a crear, entonces, ahora una clase con la que voy a probar, ¿sí? Esta clase nosotros hemos estado llevándole aplicación principal. y le voy a poner un método main. Esta sí va a llevar un método main, ¿sí? En esta clase vamos a hacer unas primeras pruebas haciendo un arreglo de personas. Y en este arreglo de personas, lo que yo voy a poner, pues, son algunos profesores, alumnos y visitantes, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo hago yo aquí? Pues, voy a hacer como mi escuelita, como con unos cinco participantes, ¿no? Primero, declaro el arreglo y voy a poner la definición del arreglo. Va a ser de la clase persona. Lo voy a definir a partir de la clase base. Entonces, de la clase persona voy a poner una lista, personas, por ejemplo. Recuerden que el corchete lo pueden poner al final o antes, antes de lista personas, ¿no? Y, ¿cómo lo vamos a crear? Pues, aquí simplemente vamos a decir que es un new persona y le vamos a poner que sean cinco. ¿Ok? Entonces, con esto estamos declarando un arreglo de cinco personas, nada más. Ahora sí, en la posición, en las posiciones que vamos a estar manejando de las personas, voy a poner primero en la posición cero y aquí voy a crear a un profesor. Vean, esto es totalmente posible. ¿Por qué? Porque por herencia, como profesor es una persona, entonces yo puedo, a partir de una definición de la clase persona, crear a un profesor. Y el método constructor de la clase profesor, pues, lleva varios parámetros, ¿no? Aquí vamos a verlos, a recordarlos. Lleva nombre, este es el método constructor. Nombre, edad, género y número económico. Vamos a ponerle el nombre. Profesor Leonardo. La edad, no me la sé, pero lo vamos a inventar. Este, el género masculino y el número económico, que tampoco me lo sé, pero es un string. La vamos a poner cualquier cosa, ¿ok? Entonces, aquí estoy creando un profesor en la posición cero, ¿ok? Ahora, en la 1 de mi lista de personas, pues, voy a hacer a un alumno. Y el alumno, nosotros pusimos que tenía nombre, vamos a poner que sea Pedro Pérez. La edad de Pedro Pérez, pues, normalmente están muy jovencitos. Vamos a ponerle 21. El género masculino. Y su matrícula, ¿ok? Aquí este es distinto, pero vamos a inventar aquí una matrícula. Ahí está, ¿no? Como la matrícula de este alumno. Y voy a poner otro alumno. Como son 5, puedo ponernos 3 alumnos. Entonces, este va a estar en la 1, la 2 y la 3. Y aquí vamos a poner María González de 23 femenino. Y, bueno, pues, aquí le ponemos otra. Algo así. Y por último. Uno que ya se pasó de tiempo. Y vamos a poner algo así, ¿ok? Finalmente ponemos un visitante. ¿Ok? Para que vean la... Aquí voy a quitar esto. Mi visitante. Este visitante, pues, le vamos a poner que se llama Ramona, que tenga 56 años y que sea femenina. Recuerde que para el visitante no pedimos nada en especial. Solamente lleva los atributos generales de la clase persona. Este debe ser el 4, no es el 3. Es 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ok. Entonces, vean, una característica muy importante de la herencia, primero que nada. En la herencia, nosotros estamos declarando una colección de una clase base. Inclusive, nuestra clase base pudiera estar en multiniveles. Podemos tener ahí un árbol grande de derivaciones. Y aún así, podemos hacer esto. Tenemos una colección de objetos que mediante la herencia se pueden instanciar en las clases más particulares, ¿sí? Siempre y cuando todas, todas tengan una herencia hacia una clase base. Aquí podríamos haber tenido, no sé, dentro de alumnos, a lo mejor, alumnos de posgrado y alumnos de licenciatura como 2 subclases. Aún así, la declararíamos persona, la lista, y podemos crear de clases derivadas bastante más, digamos, a otro nivel de distancia, ¿no? En la herencia. Lo importante es la herencia, ¿ok? Entonces, bien. Ahora, ya tengo mi lista de personas, ¿ok? Yo ya tengo esto. Entonces, si yo quiero imprimir, hacer un ciclo sobre esta lista de personas, pues, simplemente hacemos un ciclo for. Ya sabemos que en la clase persona tenemos el toString, ¿sí? Entonces, aquí voy a declarar una variable entera. Comienza en cero. Este es un arreglo. Al fin y al cabo, este es un arreglo. Entonces, vamos a iterar sobre del arreglo que se llama lista personas que debe de ir desde el cero hasta qué número. Mientras que I sea menor que quién. ¿Cómo generalizo esto? Lista. Un punto lento. Exacto. Ahí está. Y, bueno, pues, incrementos de uno en uno. Y, simplemente, vean lo que voy a hacer. Ni siquiera necesito las llaves, pero vamos a ponerlas por si llegáramos a hacer alguna otra cosa. Pero voy a poner aquí lista personas. Como estoy iterando sobre de esta lista, estoy iterando. Entonces, voy a tomar posición por posición. Es decir, voy a iterar con el I. Va a ir del cero, el uno, hasta el cuatro. ¿OK? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que me imprima los datos de cada uno? Aquí pongo punto tu string. Si ustedes recuerdan, nosotros definimos una modificación al tu string en la clase cuál? Persona. ¿OK? ¿Sí o no? Bueno, entonces, con esto, yo debería de ser capaz de ver los datos de todas las personas. Pero hay un pequeño detalle. Hay ciertos datos que no voy a poder ver. Esos datos que no voy a poder ver, ahora los vamos a descubrir, Pero vamos a correr esto. A ver si, este, ¿dónde me salió el...? Acá abajo. Ah, no, es que esto, perdón, ¿eh? Un problemita. Fíjense bien, de una vez les explico qué fue lo que pasó. Sí corrió bien, ¿eh? Aunque no lo crean. Pero este tu string, ¿qué hace el tu string de la clase persona desde que estamos mandando llamar? Simplemente devuelve un string, pero no imprime, ¿verdad? Este no hace la impresión. Para que imprima, yo tengo que hacer algo. Tengo que poner aquí un system out, pues, para poderlo ver, ¿no? Esta es la idea. Y ya con esto debería de salir. O sea, tengo que poner alguna forma para que salga en mi consola, sino como. En lista personas lo único que hace es que obtiene la cadena, pero de ahí no hace nada más. Ahora sí, lo ejecutamos. Ahí está. Bien. Vean, tenemos el nombre, la edad y el género en todos los casos. Pero en la clase del profesor, nosotros no tenemos su número económico. En la clase de los alumnos no tenemos las matrículas, ¿sí? Entonces, y tampoco sabemos de qué se trata, qué tipo de objeto es. Sí, bueno, perdón. OK. Continúo, ¿sí? En esta parte lo que vamos a hacer son dos formas de resolver esto, ¿OK? La primera forma es, voy a hacer una sobreescritura del método ToString en cada clase. Recuerden que nosotros tenemos profesor, hereda de persona, alumno de persona y visitante también. Entonces, profesor, a su vez, puede sobreescribir el método ToString que viene desde la clase persona, ¿sí? Vean, aquí voy a poner el override de la clase persona. Yo específicamente voy a tomar el ToString. No voy a agarrar el de object. Ahora sí me interesa el que viene de la clase persona porque lo voy a especializar, ¿OK? Para esto, vean, aquí sí no voy a quitar lo que hace el ToString. Este es Super ToString, este, este Super ToString, ¿a qué clase se refiere? Persona. A persona. Y sí recuerdan que en persona este método ToString devuelve nombre, edad y género. Pues eso es correcto. Eso queremos que siga haciendo. Pero le vamos a agregar, es decir, le vamos a concatenar algo, pues, el número económico, ¿sí? Como letrerito y se lo agrego como el atributo del profesor. ¿Ven? Ahora, hay otra cosa. Ahorita lo seguimos modificando, ¿no? Pero esta parte, lo único que está agregando es el número económico, que es el atributo particular que le pusimos a esta clase, ¿sí? Voy a hacer lo mismo en alumno y lo mismo en visitante. Que visitante no tiene mucho sentido porque básicamente no tiene métodos, perdón, atributos especiales. Entonces, aquí, en este, estoy en la clase alumno, voy a sobrescribir el ToString, ¿sí? Quito todo esto. El método ToString de esta clase manda a llamar igual. Vean cómo es antes del punto y coma. ¿Por qué? Porque este super punto ToString me devuelve una cadena. Si yo le concateno otra, pues, debería de devolver una cadena más larga, ¿sí? Aquí voy a poner matrícula y simplemente le concateno el atributo matrícula, porque así se llama, ¿ok? Entonces, guardamos. Vean, yo ya tengo, entonces, en profesor y en alumno una especialización del método ToString, ¿sí? En visitante vemos que no lo necesitamos porque no tiene ningún atributo especial. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo este programa tal como está y vamos a ver qué hace. Vean, este de lista personas, ToString, ¿a qué ToString irá a llamar? ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos, ahora sí, las especializaciones, ¿ven? Esto que están ustedes viendo, aunque no lo crean, es este, gracias a la herencia, pero aquí estamos viendo ya un ejemplo de polimorfismo, ¿ok? Vamos a ver el polimorfismo de todas maneras, hay varios tipos y cómo se trabaja con ellos, pero haber hecho esta modificación porque nos interesaba que salieran los atributos especiales, hace que el método ToString sea polimórfico. ¿Qué quiere decir polimórfico? Pues que se comporta diferente según de la clase que se trate. Como en el primer caso es un profesor, pues ponemos, este, sale un comportamiento distinto de cuando es un alumno, ¿no? En el caso de los alumnos saca matrículas, en el caso del profesor saca el número económico y en el caso de un visitante, pues saca los datos generales. Este es un ejemplo, ¿no? De polimorfismo. Pero, bien, hay otra forma como nosotros vamos a poder hacer esto, porque hasta aquí lo único que sabemos es los datos, ¿no? Los datos de los objetos. Vean cómo este arreglo de lista personas, esta es una colección chiquita, pero a ciegas, ¿no? Nosotros tenemos este arreglo de personas y de ahí, ¿cómo podríamos saber de qué se trata? ¿De qué tipo de objeto es? ¿Cómo puedo saber de qué objeto es? Podría yo agregarle algo a los métodos de ToString para decir, se trata de un profesor, se trata de un alumno o se trata de un visitante. Pero existe otra manera para trabajar con los objetos de forma específica. ¿Cuál es la otra manera? Pues esta, miren, voy a simplemente poner esto aquí. Aquí lo voy a modificar. Fíjense. Voy a poner una condicional. Hay una manera de saber si el objeto que estamos usando, que estamos visitando en este momento, es de alguna clase. Por supuesto que la clase tiene que estar declarada dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a acceder a cada uno de los objetos? Igual, utilizando la lista personas en su posición y, ¿sí? Yo aquí sigo utilizando mi iterador sobre mi arreglo. Y luego voy a utilizar una palabra reservada que es instance of, instance of, y literalmente yo voy a poner aquí, por ejemplo, profesor. Si este objeto es de la clase profesor, entonces voy a poner aquí un letrerito, system out printline. Se trata de un profesor, ¿sí? Y puedo poner aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo bien. Poco se trata de un profesor y voy a imprimir sus datos, ¿sí? Aquí se trata de un profesor y luego pongo sus datos. Simplemente quito este de aquí y lo pongo acá, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí vamos a hacer un else if, ¿ok? Y como esto va a ser muy parecido, nada más lo copio y lo pego. Aquí voy a poner else para que entre a uno, no a todos. else if. Lista personas, instance of, alumno, ¿sí? Vean cómo aquí yo uso exactamente el nombre de la clase, ni más ni menos. Entonces, aquí se trata de un alumno. ¿Y qué hago? Imprimo los datos de ese alumno. Y por último, vamos a hacer el otro. Si es una persona, es un alumno, perdón, un visitante. Este es un visitante. Se trata de un visitante. Y entonces se imprimen sus resultados, ¿ok? Vean cómo el instance of permite, ¿sí? Permite que nosotros detectemos de qué clase se trata. Inclusive, si yo quisiera, aquí podría yo estar manejando la impresión, ¿no? De los atributos especiales. Pero toda la impresión de atributos, sí conviene mucho hacerlo utilizando el método toString, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta iteración, esta ejecución. Y vemos, ¿no? Que salió. Pues, el primero se trata de un profesor. Luego se trata de un alumno. Otro alumno, otro alumno. Y un visitante. ¿Ven? Aquí, bueno, podrían ponerle, si quieren, hasta otra impresión para que se vayan separando. Pero este solamente, pues, para que tengan ustedes más claridad. Ok. Con esto, en cada iteración, pues, básicamente me va a poner ahí una rayita que los separa a todos. Entonces, el primer elemento es un profesor, el segundo es un alumno, etc. O sea, ustedes pueden ir especializando bien sus impresiones, ¿ok? Entonces, vean, aquí nosotros ya tenemos, déjenme actualizar el diagrama. En el diagrama, nosotros ya tenemos, además de todos estos, pues, la aplicación principal. Vamos a mover estos, para que se vea bien la aplicación principal. Ahí está. Vean, esta aplicación principal, lo que está haciendo son instancias de objetos. Hace un, como aplicación principal, tiene un arreglo de personas, por eso existe esta asociación, esta flechita hacia arriba, no es herencia. Vean bien la rayita, es una rayita punteada, no tiene el triángulo vacío al final. Esta es una, este, asociación en donde aplicación principal contiene, pues, un arreglo de personas. Y también dentro del arreglo de personas se están instanciando objetos de la clase, profesor, objetos de visitante y objetos de alumno. Por eso aparecen estas, estas flechitas son asociaciones, ¿ok? Y estas otras flechitas son herencia, herencia, ¿ok? Entonces, bien, con esto nosotros ya hicimos, entonces, una primera, este, jerarquía de clases. Entonces, ya vimos la parte de cómo el método constructor debe de ser implementado en la herencia. Cuando nosotros hicimos que profesor herede de persona, estamos pidiendo, estamos obligados a implementar un método constructor. Lo mismo en alumno y lo mismo en visitante. El método constructor debe de ser implementado, ¿sí? También en visitante. Y la otra cosa que vimos fue el uso del método Tustring para especializar las salidas, ¿sí? Desde persona, el método Tustring ya nos imprime los principales atributos. Entonces, en profesor simplemente le agregamos a lo que de por sí hacía ese método que me imprima otro atributo en cada uno de los, de las clases derivadas que son profesor y alumno. En visitante, ¿por qué no lo hicimos? Porque yo a visitante no le agregué ningún atributo especial, solamente es el tipo, ¿sí? Entonces, como no tiene un atributo especial con que tenga el método constructor y el método Tustring va a imprimir lo que de por sí hace el método Tustring de la clase persona. Entonces, no necesitábamos hacer esa especialización. Y por último, también vimos aquí cómo, pues, creamos una colección de personas, cómo éstas se instancian con diferentes tipos de clases derivadas y cómo podemos imprimir de manera especializada también los datos, ¿ok? Bueno, no sé si tengan una duda hasta aquí, vamos a continuar con más, este, con otra parte del ejercicio, por supuesto. No sé, ¿alguna duda que tengan? Bueno, no sé si tengan una duda hasta aquí, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver nosotros que tenemos también otros objetos. Tenemos cuaderno, pluma, que serían útiles escolares, y también tenemos mueble, que serían mesa, librero y silla, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, aquí, vean, para la clase de útil escolar, tenemos que nuevamente partir de la definición de los atributos. En los útiles escolares, nosotros vamos a tener aquí una descripción y la marca, ¿ok? El método constructor y los métodos getters y setters. Vean, aquí están atributos privados para cumplir con la encapsulación. El método constructor para que se puedan crear objetos e inicializar sus valores. Y también tenemos los getters y setters, ¿ok? Para la clase útil escolar. Y para la otra clase, que es la clase mueble, también vamos a tener estos atributos. Descripción. El método constructor. Bueno, esta tiene descripción, material y color, ¿no? Y en la parte, ya que tenemos los atributos, nosotros creamos el método constructor y getters y setters, ¿ok? Esto es cumplir con la encapsulación. Se los remarco mucho porque es importantísimo que ustedes, cada vez que creen una clase, la implementen cumpliendo con este primer principio que es el de encapsulación, ¿ok? Vamos a hacer esto, estos dos, estas dos clases, comenzando con la de útil escolar en nuestro entorno, ¿ok? Entonces, en este mismo proyecto, vamos a ver cómo van a empezar a aparecer más y más clases. Voy a agregar la nueva clase que va a ser útil escolar. No lleva método main, ¿sí? Para útil escolar, nosotros, este, esta es una nueva clase separada, no es una clase, este, que va, esta no está derivada de persona de ninguna manera. Y simplemente le vamos a agregar la descripción y la marca, ¿ok? Va a tener descripción y marca. Entonces, aquí ponemos los atributos privados para la clase. Y los atributos privados para la marca. El atributo privado. Con esto, ya tenemos nuestra clase de útil escolar. Vamos a crear un constructor para esta clase con el source. Generamos el constructor usando campos. Y listo. Ahí tenemos nuestro método constructor. Vean. ¿Sí? Y también vamos a generar los getters y setters en el source. Hacemos generar getters y setters. Selecciono todo. Y listo. ¿Sí? Y por último, para facilidad de nuestro ejercicio, vamos a sobreescribir el método toString que viene de object. Con el override, implement. Selecciono el método toString que viene desde la clase object. Y vean este. Sí lo quito todo porque a mí, yo no voy a imprimir la referencia del objeto. Lo que voy a hacer es que me devuelva, pues, la descripción del útil descripción. Más la marca, ¿no? Ok. Entonces, aquí, yo ya tengo mi método toString para esta clase que es útil escolar. ¿Ok? Y solamente lleva descripción y marca. Eso es todo lo que hay que hacer con esta clase. ¿Sí? La de útil escolar. Y por último, la clase mueble. En la clase mueble también, pues, hay descripción, material y color, ¿no? Entonces, me voy a crear una clase mueble. Mueble. No lleva método main. Pongo finish. Tampoco mueble va a heredar de persona. De ninguna forma. Solamente tiene, este, este es una clase separadita, ¿no? Porque el modelo así me lo indica. Entonces, le pongo la descripción. Que llevaba material, ¿verdad? A ver, descripción. Material y color. Y listo. Ok. Con esto, ya tengo los atributos. Recuerden, todo parece como que fuera nada más definir los atributos de cada clase. De ahí, pongo un método constructor con el source. Voy a hacer mi método constructor usando campos. Y también pongo getters y setters. Fácil. Con el source. Generar getters y setters. Selecciono todo. Y, finalmente, el método to string para poder imprimir, ¿sí? Usamos mucho este método porque nos facilita mucho la vida para no tener que estar escribiendo tantísimos print line en la aplicación. Mandamos llamar a este método y que este método nos proporcione toda la información que nos interesa. Tampoco uso, aquí no uso el super to string. Hay ocasiones en las que sí lo voy a usar, hay ocasiones en las que no. Esta es una clase separada, por lo tanto, yo solo quiero sus datos, ¿sí? Que es la descripción, nuevamente. Descripción. ¿Sí? Concateno la descripción. Concateno el material del que está hecho. Bien, pongo el material. Y, finalmente, el... ¿Qué era? Color. Color del mueble. Bueno, los muebles sí que les pusimos muchos atributos. Aquí voy a quitar este nada más. Ahí está. Entonces, ya tengo descripción, material y color, ¿ok? Para el mueble. Entonces, guardo todas mis clases, todas las debo de guardar para que no tenga yo ningún problema. Que si me saliera alguna cosa en rojo, pues ya hay que corregirla, ¿sí? Hay que corregirla. En mi diagrama, vean, voy a empezar a agregar los otros clases que ya puse, como es útil escolar. Por ahora, útil escolar, si se fijan, está separado de personas. O sea, este es como dentro de la misma aplicación, pero es un dominio aparte, ¿ok? Es un punto aparte, está también mueble por separado, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos, en esta aplicación principal, ahorita vamos a instanciar muebles y útiles, ¿ok? Para probar que también podemos crear otro tipo de elementos, nada más. Aquí, en esta, bueno, aquí abajito de esta impresión que tenemos, que por cierto, las impresiones también las podríamos poner en una clase separada o llevarlas a algún otro tipo de sitio, ¿no? Para que no se hagan estos códigos tan enredados. Simplemente voy a instanciar aquí abajo, después del ciclo for, donde termina el ciclo for, aquí. Aquí voy a instanciar unos muebles, nada más voy a hacer un mueble. Este, vamos a poner que este sea un, una silla. Va a ser igual a un new mueble. Vean, el mueble lleva una descripción, silla de estudiante, por ejemplo. Luego lleva el, ¿qué era? El material, ¿verdad? Vamos a ponerle que es de madera. Y también lleva el color. No sé si qué es, este café, no sé. Café. Ahí está, ¿no? El mueble. Y podríamos hacer otro mueble o hacer una colección de muebles, ¿no? Este mesa banco. New mueble. Este es un, este, mesa de trabajo, por ejemplo. Este, vamos a poner que este sea de, eh, de metal. Y de color gris. Algo así, ¿no? Igual, bueno, ahorita vamos a ver que si necesitaríamos o no especializar en más clases. Es posible, o sea, hacer más clases. Haríamos a lo mejor una clase de sillas, una clase de mesa bancos. En este punto, yo solamente estoy creando unos objetos, ¿sí? Y la idea es que ustedes vean cómo se puede trabajar tanto con una jerarquía de clases como con clases separadas, ¿no? Todo por separado. También voy a hacer un útil escolar. Este, voy a poner aquí una libreta, por ejemplo. Esta libreta, vamos a decir que este es un new, útil, escolar. Este llevaba descripción, libreta de español, por ejemplo. Y que me llevaba ahí la marca, ¿no? Este, a ver si nos vamos a aventar aquí un anuncio, este, norma. No me acuerdo si era, muchas marcas, pero bueno. Y otro útil escolar. Puedo poner aquí unos plumones. Igual a un new, útil, escolar. Y estos son, este, plumón, punto fino, por ejemplo. Y de la marca, ay, no sé cómo se escribe, voy a ver algo así. Bueno. Entonces, esto, esto es para poder construir objetos dentro del mismo proyecto, dentro de la misma aplicación. Yo puedo manejar objetos simples o jerarquía de objetos, ¿sí? Objetos que vienen de jerarquías un poquito más amplias, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer aquí para poder imprimir todo? Bueno, pues, aquí sí hay que aventársela con una serie de print line. Aquí, por ejemplo, llamo a silla punto tu string, ¿ven? Aquí sí ya yo no necesito ponerla, este, con corchetes ni nada, porque no pertenece a ningún arreglo. Este es el objeto directamente, o sea, yo voy a imprimir las características de la silla con el método tu string, porque este es un objeto simple, sencillo, y no pertenece a ningún, este, arreglo. Y para los otros, ahora vamos a hacer esto. Aquí voy a poner el mesa banco, punto tu string nuevamente. Con esto voy a hacer que se imprima, que se ejecute este método con los atributos. Y aquí también libreta, punto tu string. Entonces, hay que saber cuándo estamos haciendo uso de un arreglo y necesitamos acceder a una posición y demás. Y cuando este es un tipo de objeto que está suelto y que no necesitamos, este, ni siquiera iterar, ¿no? Tu string. Esto es, pues, completar, ¿no? El ejemplo, hacer objetos de muebles, útiles escolares e imprimirlos. Entonces, vamos a probar nada más que funcione. Ok. Y listo. Entonces, vean, aquí ya no hay, este, habría que ponerle alguna separación y demás, pero aquí viene descripción, silla de estudiante, material madera, color café. Este, mesa de trabajo, material de metal, color gris, ¿sí? Entonces, esto es la parte en la que nosotros estamos haciendo ya uso de muchos más tipos de objetos dentro del mismo escenario, ¿no? De nuestra aplicación. Este, vamos a ponerlos así para que salgan más bonitos. No se vean todos tan apretados. Y listo, ¿no? Aquí ya llegamos a toda la parte de personas, pero después ya están los, este, lo que son silla, mesa, y la libreta y el plumón. Entonces, podríamos poner también aquí como características especiales o empezarlo a mover más, ¿no? Pero vamos a hacer muchos más ejemplos. Por ahora, lo que quiero que vean en el diagrama que nosotros estamos haciendo, aparecieron unas flechitas más. Quiere decir que esta aplicación ya tiene objetos de la clase útil escolar y objetos de la clase mueble, ¿ok? Entonces, así van a ir creciendo nuestros proyectos. Y quiero que vean también una cosa importante. Nuestras clases van a ser, van a tender a ser muchas clases, muchas, muchas clases, así, de este tipo. Y vamos a tener una aplicación donde siempre vamos a estar integrando y probando todo. Integrando y probando, ¿ok? Estos son los tipos de proyectos que nosotros vamos a manejar. Van a crecer como de manera horizontal. No va a ser un código tan largo, al menos hasta ahorita, ¿sí? Más adelante puede que tengamos aplicaciones un poquito más complejas, ¿ok? Bueno, con esto finalizamos este ejemplo de la... que nosotros teníamos...